...argumentando, voy a defender los derechos de una persona que dice que violan sus derechos políticos porque más lecciones de dos años, y se lo va a dar de cinco, ¿no? Cuando si ese fue, fue ese concepto a proteger, digo, una idea, pues hubiera dicho que desee, ¿no? O sea, ¿por qué va a decir el tribunal, le están viendo sus derechos y nos vamos a violar poquito, ¿no? Porque finalmente la persona, la interante Morena, la interante gobernadora Morena, y hay que decirlo para que sepa quién es el presidente de la República o la denuncia, o sea, dice el tribunal, es que al hacerse dos años violan sus derechos porque el derecho es ser por seis, pero entonces los vamos a violar poquito y va a ser por cinco, para empezar con el presidente de la comunidad, ¿no? O sea, argumento falaz, absurdo, jurídicamente insostenible. Y el otro argumento de que, bueno, es que para que se gasten menos dinero en las elecciones, con todo respeto, esa ni siquiera que me digan los señores magistrados, que sustenten el derecho, en qué momento tienen ellos la función de vigilar los recursos públicos. Es una resolución del Congreso del Estado. Entonces, los señores magistrados hicieron una resolución con las patas, evidentemente tendiendo a intereses particulares, que ya lo dijo muy bien ella y mi jefe estatal, pero, oye, independiente de eso, en Acción Nacional, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un área de oportunidad, ¿eh? O sea, si había gente del PAN que decía, híjole, Oscar va a ser gobernador más por dos años, y hay gente que está diciendo, bueno, pues, le están dando cinco, ¿no?